Cambiamos ahora de tema y es que fíjese que últimamente la velocidad de los pilotos ha cobrado la vida de muchas personas. Por eso mismo se está realizando una campaña sobre la reducción de velocidad y así poder evitar más tragedias. La mayoría de los accidentes de tránsito registrados en la ciudad es por exceder los límites de velocidad, los cuales se ven involucrados tanto motoristas como automovilistas. Ellos no controlan la velocidad verdaderamente y no respetan al peatón, tanto al peatón como al motorista, entonces por eso es que se sufren los accidentes. Que tomen en cuenta que ponen en riesgo su vida y también la vida de los demás. Trato de hacerlo porque al final de cuentas no podemos cumplirlo del todo, pero creo que como ciudadanos que somos tenemos la obligación de cumplirlo. Son siete días para celebrar la Semana Mundial de la Seguridad Vial, una campaña cuyo objetivo principal es reducir los accidentes de tránsito por exceso de velocidad. En la Seguridad Vial en esta ocasión se está trabajando lo que es el factor de riesgo velocidad y lo que estamos haciendo es como Tránsito PNC una diferentes actividades del 8 al 14, entre ellas se están haciendo operativos de control de velocidad en las diferentes rutas del país, se está trabajando en conjunto con las 65 policías municipales de tránsito, se está intensificando una campaña también por redes sociales y mediática en pantallas gigantes en los principales accesos y salidas de la ciudad capital. La buena noticia es que la cifra de personas fallecidas y lesionadas por accidentes en general han bajado considerablemente. Nosotros en el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito de la PNC llevamos contabilizados del 1 de enero al 30 de abril con 1.986 hechos de tránsito que han dejado 515 personas fallecidas y 2.468 personas lesionadas. De esta cuenta, en comparación con el año pasado, tenemos una reducción del 28% de hechos de tránsito, un 27% menos de fallecidos y de igual forma un 27% menos de personas lesionadas. Sin embargo, la mayoría de personas desconoce de una buena educación vial. Nosotros somos los motoristas y los mensajeros a veces andamos corriendo. Lo que pasa es que los automovilistas no respetan al motorista. Lamentablemente eso sucede muy frecuente en Guatemala porque la gente no toma las precauciones debidas en relación a altas velocidades, ¿verdad? Y con relación a las motos, sinceramente, hay que tener mucho cuidado con ellos. Gracias.